¿Qué significa la concepción o la ideología de las FARC? Significa una reducción para lo que es la verdadera dimensión de Bolívar. Nosotros miramos más hacia el Bolívar político, hacia el Bolívar transformador social, liberador de esclavos, conductor de pueblos, que buscaba abolir la servidumbre indígena, transformando radicalmente las bases de la economía colonial de España. Ese es el Bolívar que sigue en las FARC, el Bolívar que defendía y protegía la economía nacional, el que propugnaba que sólo con justicia habría igualdad, que con igualdad libertad, con libertad democracia y sólo con democracia, verdadera república popular. El Bolívar que actuaba en función de la unidad, la solidaridad, el internacionalismo, el antiimperialismo, trascendiendo las fronteras geográficas y mentales que por entonces parcelaban el continente en pequeñas republiquitas sometibles y proyectaban la idea de patria grande como una gran nación de repúblicas. Bueno, ese Bolívar, que es un Bolívar antioligárquico y anticlerical, que además es odiado, no solamente por la oligarquía de América Latina y el Caribe, sino por el imperialismo norteamericano y europeo, que codicia las riquezas de la humanidad, ese Bolívar odiado es el Bolívar que nosotros queremos y seguimos, es el que está en el corazón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por otro lado, debemos decir que ese planteamiento nuestro obedece a que nosotros miramos realmente un proyecto vigente en el pensamiento del libertador. Si ahora nosotros nos preguntamos por una síntesis de los propósitos en el ideario del libertador, sin vacilación podríamos decir con sencillez que Bolívar buscaba concretar un proyecto en el que se diera libertad a los esclavos, en el que se aboliera las servidumbres indígenas y de los mestizos pobres, en que se acabara la discriminación de clase, la distribución injusta de las riquezas y de verdad se mantuviera el derecho de los pueblos a levantarse contra las tiranías, que se respetara el derecho a las guerras justas, que es el tipo de guerra que hoy a las FARC le toca adelantar en resistencia a la agresión imperialista y oligárquica al intervencionismo extranjero que pretende saquear las riquezas. En el pensamiento bolivariano hay autodeterminación de los pueblos, justicia, libertad, dignidad, democracia real, redundando diríamos una democracia democrática con sentido de patriotismo, de solidaridad, de internacionalismo, de antiimperialismo y este definitivamente es un pensamiento humanitario en el que se realza un profundo sentimiento de paz en el trasfondo, un sentimiento de unidad de nuestra América como patria grande. Entonces si nos pidieran una caracterización breve, brevísima de Bolívar, tendríamos que decir que el libertador como revolucionario se resalta su condición de estadista, de guerrero, de creador de naciones libres, de constructor de una potencia ética contra la corrupción, la impunidad, el engaño al pueblo y la tiranía. Bolívar viene a ser sin duda el forjador de un nuevo derecho internacional americano, el estratega de una guerra revolucionaria de unidad, de solidaridad y dentro de estos parámetros entonces constituye un concepto, una categoría política que es la categoría de Colombia, la colombeya como el ideal dentro de su ideario. Entonces digamos que en gran medida el pensamiento de Bolívar como en el de Marx o en el de los marxistas, la utopía como el deber ser de una sociedad es como un componente esencial que viene como a convertirse en un motor que impulsa la acción de las masas con el convencimiento de que un movimiento revolucionario o cualquier revolucionario donde quiera esté no puede llamarse tal si carece de ese componente que empuja hacia el cambio, hacia la búsqueda incluso de lo imposible. Pero es desde la base de la realidad, desde donde se levanta el vuelo de la utopía, el deber ser de la humanidad, el mundo que nosotros pudiéramos mirarlo como imposible. Parafraseando a Bolívar, a nosotros nos toca buscar lo imposible porque de lo posible se encargan los demás todos los días. Y eso significa que esa lucha por lo imposible debe ser hasta siempre sin pensar que la historia se va a paralizar, porque eso sería como pretender que vamos a llegar a un fin perfecto, insuperable. Y no, el hombre siempre debe estar infinitamente buscando nuevos horizontes terrenales. Bueno, ese compromiso con lo imposible es uno de los valores fundamentales del bolivarismo y del marxismo. Bueno, hoy del bolivarismo como compendio actual de su ideario, la utopía es esencia. La persistencia en la libertad, en la emancipación es un fundamento. Y pues la conducción de la emancipación física e intelectual es una parte también esencial. Por eso Bolívar fue un combatiente por la autonomía política, como fueron muchos de sus contemporáneos, sino que además fue un adalid de la revolución continental. Un genitor de ideales que hoy más que nunca son trascendentes, necesarios y como necesarios son como un imperativo, como algo a realizar que nos corresponde hoy a los revolucionarios de hoy, como realizar la república hemisférica, el equilibrio del universo. Esos son postulados que cualquiera que se considere revolucionario hoy en día debe seguirlos. Y como marxistas entonces nosotros encontramos mucha identidad con el bolivarismo, más allá de que se diga que si Marx escribió cuatro cosas negativas sobre el libertador por las fuentes equívocas o por su mismo, el peso que tenía el eurocentrismo en él. Entonces está clara la identidad en el escenario de la emancipación, de la búsqueda, como dije, de lo imposible, en la búsqueda de estadios superiores de la realización del ser humano. Eso sería lo que les diría sobre el pensamiento bolivariano que hoy las FARC lo practican hace muchos años porque nosotros reconocemos de verdad, verdad, que si alguien debemos que el pensamiento bolivariano y el pensamiento socialista se conviertan en un motivo de acción y de lucha es al presidente Chávez. Gracias. 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 Gracias.